Muy buenas, en este video vais a ver unos cuantos ejercicios, sobre todo para cuando tengáis esas molestias o esos dolores de espalda tan habituales en muchas personas. Es frecuente que aquí me vengan muchos alumnos y muchos deportistas que antes de empezar el entrenamiento se quejan de que tienen la espalda tocada del día a día. Muchos de ellos, algunos transportistas, otros moviendo grandes volúmenes de pesos, otros que hacen vidas muy sedentarias antes de incluso venir a entrenar, que están todo el día en posiciones o muchas horas están sentados o con mucha conducción, conductores. Otros ciclistas ya más deportistas que han hecho muchas horas de ciclismo, la propia carrera, sobre todo corredores de trail también, por las posiciones de, bueno, abrir un perfil de personas donde es habitual, ¿vale?, encontrarnos el que tengan bastantes dolores de espalda. Solo decir, ¿vale?, que es muy frecuente que esos dolores de espalda, muy muy frecuente, más de lo que creemos, se vengan sobre todo por ser muy débiles de la musculatura, ¿vale?, importante de la zona de la espalda, ¿vale?, la musculatura extensora y la musculatura que mueve la espalda, van en los planos más posteriores. Y la solución muchas veces no pasa por me duele la espalda y me voy a un fisio, hago cuatro estiramientos, me voy al jacuzzi, ¿vale?, porque eso lo que está haciendo es atontar aún más esa musculatura de que por sí se está quejando de que es débil, porque es débil y no puede soportar, ¿vale?, el estrés tú cuando estás transportando cosas, material delante, estás muchas horas aquí, todo esto al final si no es muy fuerte, fuerte, cuando hablo de fuerza o de estar fuerte, hablo siempre de estar fuerte bien, no fuerte de cualquier forma, fuerte, equilibrado, estable, compensado, etc., etc., ¿vale? Entonces, no siempre tiene la solución el masaje, al contrario, muchas veces eso de entrada sí que porque liberamos ciertas hormonas, ¿vale?, y vasodilatamos y al final esto relaja un poquito, sobre todo también camuflamos muchas veces el dolor con pastillas, ¿vale?, y eso solo es engañar un poquito el cuerpo o incluso atontar, ¿vale?, algo que por sí debería buscar otro camino. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar una pauta, una secuencia de ejercicios muy sencillos que los podéis hacer en cualquier momento, incluso si estáis varias horas sentados, romper el ritmo, la agutina sedentaria de lo que estáis haciendo para durante 5 o 10 minutos hacer una pequeña activación de los músculos posteriores, de los músculos analíticos que van a volver a mantenerte activo, ¿vale?, y van a volver a despertar, ¿vale?, propiceptivamente, neurológicamente, van a volver a despertar esos músculos que se están atontando por nuestro día a día o por nuestra mala conducta postural, ¿vale?, o deportiva. Son ejercicios que van a combinar entre movilidad, movilidad muy específica, con ejercicios más propiceptivos o más de fuerza ya muy analítica, puntual, ¿de acuerdo? Esta secuencia de ejercicios nos irá muy bien para previo a entrenamientos más intensivos, tanto de carguera como de fuerza, etc., etc., como día de recuperación, donde vas a meter estos ejercicios dentro de tu programa de estiramientos, de meditación, de flow, etc., etc., ¿vale?, como posterior a un entrenamiento aunque un poco más suave, ¿vale?, para si has hecho ejercicios un poco agresivos, has hecho mucha bici, has hecho ejercicios donde ha implicado un poquito toda esa zona, pues volver a activarlos propiceptivamente y estar, ¿vale?, empezar y salir del entrenamiento aún más activos y más posturalmente bien. ¡Suscríbete al canal! 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 que hay que ejecutar, las repeticiones que os hemos ido informando, vamos a conseguir un despertar general, muy proprioceptivo, muy neurológico, para activar toda esa espalda y os vais a sentir mucho más fuertes posturalmente. De nada sirve estar un poco en esta postura chepada y tal, y que os digan, ¡ponte recto! Y aguantar, hay que aguantar porque esto se va a fatigar más, y luego vas a estar el doble de culpado. Hay que poquito a poquito día a día, tanto como puedas, ir despertando, ir activando, ir conectando mente con esos músculos para decirles que están aquí, que están activos, que tienen que cumplir su función, ¿vale? Y que cuanto más le des muchas dosis, pero pequeñas, más van a cada vez soportar mejor el trabajo y las demandas y exigencias de tu vida y de tu deporte. Hemos hecho unos ejercicios de movilidad inicial, bueno, primero hemos despertado un poquito la propia excepción con el gol, ¿vale? Para estimular bien los receptores musculares, ¿vale? Una vez hemos despertado con el trabajo del gol, durante cinco minutitos lo podemos hacer. Hemos hecho unos movimientos muy básicos, en planos básicos, en planos un poquito menos habituales, como las rotaciones o las inclinaciones. Luego ya hemos ido a activar ciertos músculos muy específicos, donde siempre jugaremos con pequeñas isometrías, es decir, con tracciones mantenidas durante un tiempo, seis o ocho segundos, ¿vale? De músculos muy importantes que acostumbran a estar un poquito débiles, que se tienden a, que si no los vas trabajando bien se tienden a atrofiar durante, en el paso de los años, ¿vale? Y los hemos ido activando poquito a poquito y una vez hemos activado más o menos los músculos que creemos más importantes y muy analíticos y más sensibles a que se debiliten, ¿vale? Hemos terminado con un flow, ¿vale? Donde ya hay más exigencia de movimiento y de fluidez en ese movimiento, pero que antes de hacerlo debes despertar bien como hemos hecho. Así que es mejor primero activar como lo hemos hecho, ir músculo a músculo y después hacer un flow, ¿vale? Como el que hemos hecho donde ese flow, vaya o ese flow, llamarle flow, llamarle movimiento fluido del cuerpo, ¿eh? Donde hemos implicado grandes movimientos de rotación y de columna para poner ya, pues, todas esas ganancias de movilidad y de estabilidad en contexto, ¿vale? Hemos hecho un lado del flow, lo podemos hacer evidentemente el otro lado y un flow lo podemos hacer un lado, luego el otro lado a un ritmo muy tranquilo, ¿vale? Porque estamos acabando de dar fluidez al movimiento durante siete, por ejemplo, siete, ocho, nueve minutos máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!